Bueno pues para terminar de documentar puntualmente estos desobes de lo que sería un método natural que es el que normalmente hacen los peces en estado salvaje, aquí el macho se ve en posición de desobes por acá está la hembra, por ahí anda la hembra bueno el punto es que les compartí un video en donde la hembra y el macho estaba cortejándola de nuevo ahí está la hembra y pues ahorita lo que podemos ver es que ya se dio el proceso de desobes a pesar de que en el estanque ya hayan 10 para que vean esto pues les voy a enseñar con una luz que ahí está el macho cuidando ya la puesta, la nueva puesta que sería la segunda generación y aquí vamos a ver si alcanzamos a ver alguna levil ahí se ve una levil ok ya estos alevines tienen 6 días, ahí se ve el alevil un alevín ya bastante grande, acá vemos otro ahí vemos otro alevín se ve excelente ese alevín, vamos a ver con la luz ahí está ese otro alevín y pues bueno lo que quiero ya mostrarles como para terminar esta parte de la documentación ahí está el alevín de este método pues es puntualmente ahí está la hembra que ya hay otra vez un desove ahí vemos el nido de burbujas y ya tiene nuevamente huevos el macho ya está cuidando la nueva puesta en el mismo estanque de reproducción donde ya anteriormente hay alevines vamos a ver por allá por allá a lo mejor vamos a ver alevines ahí sobre las hojas se ven alevines sobre las hojas de amazonas por allá ahí están, ahí se están moviendo esos son los alevines ahí hay varios alevines, bastantes alevines ok ahí se ve perfectamente y acá pues nueva reproducción mismo macho, misma hembra un nuevo desove que también se ve pues algo generoso es algo de lo que les quiero compartir para que vean que no todo está escrito y no todo es como en los libros saludos